o si ya nos escuchamos bien, para que ya empecemos, ok. Buenas tardes, yo soy Ana Salinas de Misión AEI, hoy es el 6 de febrero de, no, perdón, el 11 de febrero del 2021 y estamos en el círculo de oración del mes de febrero y me acompañan primero los invitados que son Javier e Iván de el Ministerio de Hospitales, bienvenidos y muchísimas gracias por otra vez estar aquí orando por las necesidades que nos llegan a Misión AEI, son una gran bendición en nuestras vidas. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, es un privilegio estar en este círculo de oración cuando el propósito más importante es agradar al Señor, porque el segundo mandamiento dice, segundo y gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo y estamos aquí para agradar a Dios aquí en la tierra y sabemos que Dios nos va a escuchar esta tarde porque Dios es bueno para siempre su misericordia, como dijo Job, yo sé que Dios siempre me escucha y lo tomamos en fe también nosotros, que Dios nos va a escuchar esta tarde por su misericordia y su amor. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, también tenemos a Nuestras Corazones Azules Luz y Angie, bienvenidas y muchísimas gracias por unirse por primera vez a este círculo de oración, bienvenidas y gracias. Gracias. Ok, muchas gracias. Pues vamos a comenzar, hermanos, si gusta poner este tiempo en manos de Dios y comenzar con nuestra lista de oraciones y de peticiones que nos hicieron llegar al final, ustedes ya saben cuál es la dinámica al final, si ustedes tienen una petición, la ponen en los comentarios y al final también la agregamos a nuestra lista. Gracias. Ok, dice la poderosa palabra de Dios en el Salmo 81, versículo 13, 14, dice si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios, palabra de Dios. Dios, si me hubiera oído mi pueblo, se escucha como si me hubiera escuchado Javier, si me hubiera escuchado Ana, si me hubiera escuchado Angie, si me hubiera escuchado Lu, si me hubiera escuchado Iván. Si en mis caminos hubieran andado, en un momento habría yo derribado a sus enemigos, habría yo derribado al COVID. Así lo entiendo yo, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos ponemos este tiempo, amado Padre. Señor, sé que nos estás viendo, sé que nos estás escuchando, amoroso Padre. Oro a ti, Señor. Oramos a ti, mi Señor. En tus manos ponemos este tiempo, Señor. Este tiempo, Señor, es un privilegio, Señor. Servirte, es un privilegio, Señor. Andar en tus caminos. Te doy gracias por la vida de mis hermanas, de todos los que componen, Señor. Esta misión a, e, i, Señor. A todos, Señor, donde quiera que estén, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hasta este momento nos has sostenido, Señor. Es tu gracia, Señor. Es tu misericordia, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, y queremos que esta tarde, Señor, usted sea glorificado, Señor. Porque escrito está. Separados de mí, nada podéis hacer. Palabra de Dios. Y en este momento, Señor, comenzamos a orar, Señor, por aquellos que están padeciendo por el COVID, Señor. Vamos a orar esta tarde, pidiéndote perdón, Señor, primero que nada, porque usted primero perdona pecados y después viene la sanidad. Oramos, Señor, esta tarde, por Manuel Rafael y Diego Escobar, Abel, Ramiro Lozano Matus, Fernando Benítez, Francisco Márquez López, Esteban Alexis Moreno, y Fernanda Bernal, y Fernanda Bernal, así como también por David Arreola García, Alicia Valle, Alicia Valle, Karina Soto, Carlos y David Espinosa Valle. Oramos, Señor, esta tarde, Señor. Pedimos, Señor, por todas las familias que están pasando por una situación así, Señor. Reconocemos, Señor, que por tu llaga fuimos sanados, Señor, y reconocemos, Señor, que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todos nuestros pecados. Oramos esta tarde, Señor. Se está escaseando el oxígeno, Señor. Así, Señor, como en los tiempos de Noé, en el arca de Noé, Señor, la gente que desobedecía se estaba ahogando en el agua y murió ahogada. Y ahora, Señor, la gente se está ahogando porque no hay oxígeno, Señor. Oramos, Señor, por la economía, Señor, en estas personas. Están perdiendo sus trabajos, Señor. Se están contagiando toda la familia, Señor. Hay secuelas, Señor. Hay pleitos, Señor, en las familias. La gente, las familias se están desesperando, Señor. Se están estresando las familias, Señor. Y ahora ya hay principios de gente que se está suicidando, Señor. Hay sufrimiento, Señor. Hay pagos atrasados, recibos de luz, recibos de agua. No hay dinero, Señor, ni siquiera para la cremación. Tampoco hay dinero para la colegiatura y las reinscripciones, Señor. Hay pocos alimentos, Señor. Se está dividiendo la familia, Padre. Y toda la gente, tus familiares, están teniendo pensamientos revueltos, Señor. Y hay gente que está recurriendo, Señor, al alcoholismo. A las drogas y tantas cosas más, Señor. Esta tarde, Señor, escrito está, venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Palabra de Dios. Nos acercamos a ti, Señor, junto con nuestro prójimo, Señor. No los conocemos, Señor, a todos. Pero usted los conoce, mi Dios. Oramos a ti, Señor. Clamamos a ti. Escrito está, clama a mí. Y yo te responderé. Ciertamente, Señor, está muriendo gente, Padre. Pero cuando mueren doscientos, Señor, usted sana ochocientos. Amén, Señor. Gracias, gracias, Señor. La gente ve las estadísticas y se impresiona y se espanta, Señor. Pero vuelvo a repetir, mueren doscientos, pero usted salva a ochocientos, Señor Dios poderoso. Porque por tu llaga todos fuimos sanados. En tus manos, Señor. En tus manos, bendito Padre. Ponemos todas circunstancias, Señor. Oramos, Señor, que no se divorcien los matrimonios por esta situación que está pasando, Señor. Oramos, Señor, que los jóvenes no dejen de estudiar. Oramos, Señor, que no falte alimento, que no falte un vaso de leche para los pequeños. Bendito Espíritu Santo, te pido que fluyas en cada uno de los que estamos orando esta tarde, Señor. Oramos, Señor, que perdone los pecados, Señor. Como dice tu palabra, si mi pueblo me hubiera escuchado. Oramos a ti, Señor, porque no hay quien arroje la primera piedra, Señor. Bendito Padre, bendito Padre, doctor de doctores, médico divino. Te buscamos a ti, Señor. Esta tarde, Señor, no buscamos al doctor de bata blanca. Esta tarde buscamos al que tiene la túnica blanca. Permite, Padre, que todos los que están enfermos, Señor, como está escrito que usted permita que toquen el borde de sus vestiduras, Señor. Porque todo aquel que tocaba el borde del manto del Señor era salvo y era sano. Palabra de Dios. En tus manos, Señor, Dios poderoso, usted es el dueño del oro y de la plata, Señor. Oro por un milagro, Señor. Que la gente, Señor, ayudemos al prójimo, Señor. Porque escrito está. Dice tu palabra, Señor, que todos aquellos que tengan riquezas ayuden al prójimo. Porque si no ayudamos al prójimo, ¿cómo puedes decir que Jesucristo mora dentro de ti? Palabra fuerte, Señor. Palabra verdadera, mi Señor. Ayúdanos, Señor. Amar al prójimo como usted nos ama, Señor. Estuve enfermo y no me visitaste. La palabra del Señor dice, Señor, tú nunca te enfermaste y el Señor contestó por cuanto lo hiciste por el más pequeño de mis hijos. Es como si lo hicieras para mí. Fluye, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, Señor. Y reconocemos, Señor, que los que mejor estamos somos los que más nos quejamos, Señor. Perdónanos porque nos quejamos, Señor. Te damos gracias, amado Padre. Yo sé que harás algo, Dios. Yo sé que vas a hacer algo. Yo sé que ya estás haciendo algo, Señor. Por esta lista de personas que acabo de mencionar, Señor. Yo sé que ya estás haciendo algo, Señor. Yo tengo fe que ya estás haciendo algo, Señor. Gracias te doy, bendito Padre. Porque usted no hace excepción de personas. Hay gente que se está sanando, Señor, porque tienen 55 mil pesos. Porque tienen 10 mil pesos para surtir la receta de COVID. Y tiene 45 mil pesos para comprar un concentrador de oxígeno, Señor. Pero hay gente que no tiene ni para el tanque de oxígeno, Señor. Que no tiene ni siquiera para la recarga, Señor. Pero tuyo es el oxígeno también, Señor. Tuyo, Señor. Tuyos son los milagros, Señor. Estoy pidiendo ayuda al que resucitó a Lázaro. Al que ya no respiraba. Y el Señor le dijo Lázaro, ven afuera. Yo declaro con la fe que me da, Señor. Que a varios de los que nombré, Señor, ya les estás diciendo, ven afuera. Sal del hospital. Amén. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Y por siempre, amén. También, Señor, te damos gracias, Dios. Por la vida, Señor, del profesor Alberto Eguía, Señor, que ya se recuperó de COVID. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de vida, Señor, que le das a este profesor, Señor. Alberto, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú lo has sanado, Dios. Porque tú, Señor, lo has recuperado, Señor. Le has dado otra vez su salud, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, en representación, Señor, de todos los que tú has sanado, te damos gracias, Dios. Y a los que tú has sanado, Señor, te pedimos, Dios, por favor, que nos haga, Señor, buscarte ahora, Señor. Porque son como llamadas de atención, Señor, algunas cosas. Te pedimos, Señor, que ahora, Dios, ahora podamos perdonar, Señor. Porque, ¿cómo no vamos a perdonar si tú nos perdonaste, Señor? Tu palabra dice, Señor, que tenemos que perdonar, Señor, con el amor que tú nos has dado. Te pedimos ayuda, Señor, para perdonar, Dios, y para buscarte de ahora en adelante, Señor. Hablo, Señor, de las gentes, Señor, que se han recuperado, Dios. Te pedimos, Señor, que ahora, Padre, te busquemos en espíritu y en verdad. Y, concluyendo, Señor, esto quiere decir que demos misericordia de lo poco, de lo que hemos recibido de misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tú, también te damos gracias por el joven Francisco Jiménez, que se está recuperando ya en su casa de un problema cerebrovascular. Padre Santo, él estaba desahuciado, Señor, tú sabes que muchas veces los doctores le dijeron a su mamá que ya no había salvación, que le dijeron a su esposa, Señor, que ya no había que hacer más. Señor, que él estaba casi en coma, Padre, y tú lo recuperaste, tú lo levantaste de esa cama de hospital y hoy está en su casa, Señor. Está sentado, está hablando, está razonando perfectamente bien, está leyendo, Señor, y está alabándote, está dándote a ti la honra y la gloria de su recuperación. Te damos muchas, muchas gracias por ese joven Francisco Jiménez y por toda su familia, Señor, por toda la familia Jiménez también. Te los ponemos en tus preciosas manos, Señor, sabemos que tú estás actuando en su vida, estás actuando en la vida de su esposa y de su niña que está tan pequeñita, Señor, y que tanto lo necesita a Francisco, Señor. Te damos muchas, muchas gracias, Padre, porque tu nombre se ha exaltado, se ha puesto a prueba, Señor, y el milagro está sucediendo. Nosotros te damos muchas gracias por su vida y por todo lo que tú seguirás haciendo hasta que su recuperación sea al cien por ciento. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Señor Padre, todo poderoso, en esta tarde que estamos todos reunidos, te pido por esos jóvenes de una voz, Señor, dales la voluntad y fortaleza para que reaccionen y dejen ese vicio si tienen alguna situación, dales voz para que hablen y sus familias los ayuden a sanar tanto su vicio como su mente y cuerpo. Ayúdales, Señor, y dales la fuerza para dejar cualquier tipo de droga. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo también pongo delante de ti, Padre, el Ministerio de Hospitales, Señor, que está dirigido por nuestro hermano Javier Figueroa. Padre, yo te pido que seas tú, Señor, tomando el control de este ministerio, Padre, que tú le des sabiduría a nuestro hermano para que lleve esa palabra que reconforte el alma, Señor, de las personas que están en los hospitales, Señor, que tú le sigas dando amor, Padre Celestial, para que siga llevando la palabra, Señor, pero sobre todo, Padre Celestial, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, el proveedor, Señor, de todas las necesidades, Señor, que este ministerio tiene, Señor. Yo te pido, Señor, dale las herramientas, Señor, dale los medios, Padre Celestial, la ayuda económica que él necesita, Padre, para que puedas seguir con esta obra, Señor. Tú sabes, Padre Celestial, cuánta necesidad hay en los hospitales, Señor, la gente se está muriendo, Señor, en medio de la angustia, en medio de la ansiedad, Padre, en medio de esa necesidad espiritual tan grande que tiene de ti, Padre. Hoy yo te pido, Señor, bendice la vida de tu hijo, Señor, bendice cada paso que dé, Padre Celestial. Sé tú, Señor, obrando cada día sobre el Padre, pero sobre todo y te pido, Señor, que su gracia, Señor, nunca sea parte de su vida, Señor. Hoy yo te pido, Padre Celestial, que le des cada día más sabiduría, Señor, para que él pueda hablar palabra que venga de ti, Señor, que no sea palabra de hombre, Señor, para que sea palabra de salvación, Señor, para la gente que lo escuche, Señor. Y sobre todo, yo te pido, Señor, pon sobre él, Señor, tu gracia, Señor, tu favor, Señor, para que donde quiera que él vaya, Señor, las puertas le sean abiertas, Padre Celestial. Bendice su vida, Señor, bendice la vida de su familia, Señor, y provee todas sus necesidades, Padre, porque solamente tú sabes de que tiene necesidad. Te doy gracias por su vida en el nombre de Jesús, Padre, amén y amén. También oramos por Chepino. Es un voluntariado. Trabaja como payasito. Oramos porque Dios le manda el ánimo a su mente y corazón en estos tiempos, donde ahora no puede trabajar. Padre, en el nombre de Jesús. Oro por Chepino, Señor. Parece como si nada más pudiera trabajar en esto, Señor. Pero tuya es la bolsa de trabajo, Señor. Te pido que le des gracias, Señor, que abra su entendimiento, Señor, porque Chepino puede trabajar en otras cosas, Señor, que usted mande, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, oro, Señor, por esa sabiduría, Señor. Oro, Señor, que mandes a alguien, Señor, que uses a alguien, bendito Padre, para que pueda tener otro trabajo, Señor. Otro trabajo secular, Señor, para poder sustentar a su familia, Señor. Sacude su mente, Señor, su mente está confundida, sus pensamientos están revueltos, Señor. Así como nuestras manos tienen cinco dedos, en el nombre de Jesús, declaro que Chepino tiene cinco habilidades más, aparte de las de ser payaso. Gracias te doy, Señor, porque tú no avergüenzas a tus hijos, Señor. Te doy gracias, Señor, por ese sustento, Señor. que tu misericordia, Señor, abra puertas, Señor, para Chepino, Señor. Que Chepino sepa, que la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé más valiente, Chepino, que donde quiera que tú estés, yo voy a estar contigo, Chepino, yo no te dejaré, yo no te abandonaré, te sostendré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. A mí no oramos, Señor, por todos los proyectos, Señor, de misión AEI. Señor, que tú, Señor, pongas, Dios, corazones dispuestos, Señor, que no sean para agradar al hombre, Señor, que sean para agradarte a ti. Que, Señor, tú pongas, Señor, en cada persona, en cada voluntario, Señor, más ganas para servirte. Que sea un servicio para ti, Señor, cumpliendo tu primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y cumpliendo el segundo más grande mandamiento, Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te pedimos, Dios, en tus manos ponemos, Dios, este, estos proyectos, Señor, que van, que se van a desarrollar, Señor, con tus fuerzas, Señor, con tus capacidades, Señor, con tus herramientas que tú vas a poner. Todo lo podemos, lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y por siempre. Amén. Amado Padre Celestial, en este mismo espíritu, continuamos, Señor, orando, y te pedimos por todas las personas que tienen duelo, por las personas que tienen pérdidas, que han tenido pérdidas de seres queridos, que han tenido pérdida de empleo, de proyectos, Señor, de sueños personales, de viajes que no precisamente son por placer, sino para tal vez visitar a un familiar que hace muchos años no veían y que no se ha podido, Señor. Te pedimos por todas las personas que han tenido que hacer sus, que posponer sus celebraciones, Padre, porque pues esta situación no les está permitiendo. Te pedimos, Padre, paz para esas mentes y corazones de las personas que por alguna razón no pueden estar con distancia social, Señor, como por ejemplo, o encerrados, Padre, como las personas autistas, por ejemplo, Señor, que ellos a fuerza tienen que salir, Padre, a un parque, tienen que salir a algún lado a tomar aire, Señor, que no pueden estar encerrados, mi Dios, para que tú, Señor, les des paz, les des tranquilidad, Señor, de esa paz que dice tu palabra que sobrepasa todo entendimiento, que tú seas, Señor, su consolador, por medio del Espíritu Santo, Señor, que tú lo dices en tu palabra, Padre, que él es nuestro consuelo, el Espíritu Santo, mi Dios, y que tú seas, Padre, ese consuelo para todas las personas que están sufriendo duelo, Señor, por tantas pérdidas, los ponemos en tus preciosas manos, mi Dios, para que en medio de su dolor, en medio de su duelo, en medio de esas pérdidas, Señor, te busquen a ti, Señor, y que sepan, Padre, que tú eres el rey de reyes y el consolador por excelencia, Señor, que tú eres el que da guía a nuestras vidas, Padre, que seas tú, Señor, el que esté con ellos abrazándolos, consolándolos en estas pérdidas, Padre, te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu hijo Jesús, Amén. Señor, también te pedimos por esas personas que caen en sus emociones, ayúdales a atreverse a hablar y sacar todas sus emociones, dales voz, Señor, ayúdalo a conseguir ayuda para liberarse de sus emociones, que los perturba y no los deja vivir en paz, dales voz para hablar y ayúdalo, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesús, Amén. Amén. Padre celestial, también en esta hora, Señor, nosotros ponemos delante de ti, Señor, a la sociedad que no acata las reglas sociales de sana distancia, Padre. hoy te pedimos, Señor, que tú pongas en cada persona, Señor, conciencia, Padre, de que esta situación, Señor, no va a terminar hasta que todos tomemos, eh, tomemos esa posición que debemos de tener, acatar las reglas, eh, eh, hacer caso a nuestras autoridades, Señor. Ciertamente, Padre, muchas de las situaciones que estamos viviendo ha sido porque la gente no ha querido, Señor, tomar conciencia de lo que está pasando. Incluso hay gente que dice que todo esto es mentira, que, que esto no es real, que es cosa del gobierno. Padre, yo te pido, Señor, quita todos esos pensamientos, Señor, que no nos ayudan en nada, quita todas, todas esas acciones, Señor, que hacen que este virus no pare, Padre Celestial. Pon conciencia, Señor, en cada gente, Señor, pon conciencia, Señor, en los jóvenes, sobre todo, Señor, que salen a veces, Señor, eh, sin tomar medidas, Señor, muchas veces salen a la calle a, a fiestas, Señor, a reuniones, y no se dan cuenta que todo eso hace que este virus esté propagándose aún más, Señor, sobre todo en este, en este tiempo, Señor, eh, yo te pido por la sociedad de Cuernavaca, Señor, por la sociedad de Morelos, Señor, los hospitales, Señor, están a punto de colapsar, Señor, ya no hay lugares a donde ir, Señor, a atenderse, Padre Celestial, y todo ha sido en, en, en gran medida a causa de que la sociedad no hemos querido, Señor, tomar conciencia, yo te pido, Señor, y aún, Señor, si tienes que perdonarnos, Señor, porque al, al no acatar las reglas, Señor, de nuestras autoridades, estamos cayendo en pecado, Señor, yo te pido también que perdones a cada uno de nosotros, Señor, si en algún momento, eh, debido a nuestras malas decisiones, hemos contribuido a que todo, eh, a que toda esta situación de, de la pandemia, debido al COVID, Señor, se, cada día se, se haga más grande, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te lo pido, Padre, Amén. También oramos, amado Padre, por todos aquellos, Señor, que están enfermos, no específicamente de COVID, Señor, que están enfermos, Señor, tal vez de lupus, tal vez un tumor en el cerebro, un tumor en la matriz, tal vez, Señor, tienen elevada el azúcar, tienen elevada la presión cardíaca, Señor, tú sabes, Señor, de qué padece cada quien, Señor, porque usted nos conoce más que a nosotros mismos, oro, Señor, por milagro, Señor, oro, Señor, se está escaseando el dinero, Señor, entonces oramos, Señor, por milagro, Señor, prodigio, Señor, que solamente usted puede hacer, Señor, usted es el mismo, Señor, que al ciego lo hacía ver, al cojo lo hacía brincar, Señor, te pido perdón por los pecados de su juventud, de estas personas, Señor, oro, Señor, por ayuda, ayuda, Señor, tú puedes, Señor, sanar esta noche, Señor, tú no cobras, Señor, la consulta, Señor, como los doctores, Señor, te pido ayuda, Señor, espía mi corazón, Señor, espía mi corazón, Señor, espía mi corazón, Señor, ayúdalos, por favor, ayúdalos, Dios, ayúdalos, Señor, clamo por ayuda, que sanes primeramente su alma de estas personas, porque cuando el alma se enferma, el cuerpo se enferma, sana su alma, Señor, perdona sus pecados, Señor, y oro a ti, Señor, hay doctores que dicen, solamente tienes dos meses de vida, y la gente vive 20 años más, solamente tienes un mes de vida, y la gente vive 30 años más, es que no es la enfermedad la que manda, Dios dice cuando, Dios firma, en el nombre de Jesús, Señor, te pido un espíritu de valentía para estas personas, Señor, un espíritu de valentía, Señor, porque escrito está, no te he dado un espíritu de cobardía, te he dado un espíritu de valentía, un espíritu de valentía, Señor, para sanar, Señor, y en el nombre de Jesús, porque escrito está, yo lo creo, en mi nombre echarán fuera demonios, hecho fuera tristezas de estas personas, en el nombre de Jesús derribo, todo argumento satánico, derribo en el nombre de Jesucristo, toda brujería, toda hechicería, en el nombre de Jesús, derribo, derribo, Señor, todo grillete, todo candado, toda atadura, toda reja en el nombre de Jesús, lo derribo en el poder de Cristo Jesús, y declaro libertad en estas personas, en el nombre que sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra, se llama Jesucristo vivo de Nazaret, amén, y por siempre, amén. en el nombre de Jesús, Señor, también oramos, Dios, por las personas que tienen trastornos mentales, Dios, en este mismo espíritu, Señor, te pedimos, Dios, un toque, Señor, un toque de tu Espíritu Santo para estas personas, Dios, algunos dicen, Señor, que nacen así, Señor, Dios, yo te pido perdón, Señor, porque a veces, Señor, el problema está, Dios, en que los padres, Señor, han pecado, Dios, que son maldiciones generacionales, Dios, te pido perdón por los papás, Dios, cortamos, Dios, en el nombre de Jesucristo, cortamos con toda maldición generacional, Señor, de brujería, Dios, toda maldición, Dios, las cosas que tú aborreces, Señor, estos niños, jóvenes, Señor, incluso adultos, Dios, no tienen la culpa, Señor, te pedimos, Dios, que tengas misericordia de ellos, Dios, que se haga tu voluntad, Dios, te pedimos, Señor, sobre todo, Dios, que un milagro, Dios, porque ellos te van a conocer, Señor, la gente dice que no tiene la comprensión de las otras personas, Dios, pero no se necesita, Señor, tener un coeficiente alto para conocerte, los niños te pueden conocer, Señor, y no son tan desarrollados mentalmente, Señor, el reino de los cielos es de los, de las personas que tienen problemas mentales, Dios, también es de ellos, porque ellos también son niños, Señor, ellos, tú los cuentas como niños, el Señor dice, yo los cuento como si fueran niños, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por ellos, ellos son arrebatados al reino de los cielos, Dios, tienen salvación y vida eterna, por tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén. bendito Padre Celestial, también te damos gracias, Señor, gracias, Padre, por todos los que tienen trabajo, Señor, que tú les conserves ese trabajo, Padre, y que tú les des fuerzas de águila, Señor, que tú les des fuerzas, Padre, de águila, para que sigan trabajando, sigan en pie, de lucha, Señor, haciendo de su trabajo, un trabajo honrado, Padre, un trabajo de calidad, que gracias, Padre, porque tú les das ese trabajo, Señor, esa provisión, para que sean cabezas de familia, para que sirvan para ellos, y para sus familias, Padre, te damos muchas gracias, Señor, gracias por los que tú les has dado un trabajo, y que tú se los conserves, grandemente, Señor, y que tú se los proveas, y que se los mantengas, y se los prosperes, te damos muchas gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu hijo Jesús, Amén. Angie, te toca el trece. Ok. Padre, hoy te pedimos, Padre Celestial, por todas esas personas, Señor, que no tienen empleo, Señor, que debido a la pandemia, Señor, debido a las sustancias, por las que estamos pasando, han perdido su trabajo, Señor, hoy te pedimos, Señor, sé tú el que proveas de empleo, Señor, ponlos en gracias, Señor, que por Señor, los acompañe cada vez que salgan, a buscar empleo, Señor, que, que, lo que, cada, cada vez que vayan, Señor, a tocar puertas, Señor, ellos sean, Señor, recibidos, Señor, que sean empleados, Padre Celestial, con los mejores sueldos, Señor, y con los mejores, puestos, Padre Celestial, sobre todo, Señor, para tu pueblo, Señor, yo te pido, Señor, que les abras puertas a tus hijos, Señor, a todos mis hermanos en Cristo, Padre Celestial, para que ellos puedan llevar la provisión a sus hogares, Señor, tú conoces cada necesidad, Señor, y yo sé que tú estarás tomando en cuenta, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, y a uno de aquellos, Señor, que no te conocen, yo sé que a través de milagros, como que tú puedas abrirles puertas, Señor, ellos van a creer en tu favor, Señor, y van a creer, Señor, que eres el Dios de gloria, y que todo lo puede hacer, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Amén. En este mismo espíritu, Señor, oramos, Señor, por los voluntarios de misión AEI, que están desempleados, Señor, algunos están enfermos, y por sus proyectos personales, Señor, oramos, Señor, te pedimos ayuda, Señor, respira el corazón de cada uno, de los que conforman, Señor, esta misión AEI, Señor, tu palabra dice, que tú nos darás, Señor, de acuerdo a la disposición del corazón, y tu palabra dice, Señor, escrito está, que tú te acordarás de nuestras ofrendas, Señor, estas personas, Señor, a las cuales me refiero, han hecho algo, Señor, para tu gloria, y para tu honra, Señor, te ruego, Señor, te suplico, que te acuerdes, Señor, de las bondades que han hecho, estas personas, que ahora están padeciendo, Señor, si han pecado, te pido que les perdones, a ellos, a ellos, a ellas, a ellas, a ellas, perdona, sus pecados, sus errores, sus distracciones, sus pensamientos, perdona, Señor, si han guiñado el ojo, perdona, Señor, si han hecho un ademán, Señor, con sus manos, perdona, Señor, su vista, Señor, si han visto a alguien, y no ha sido su esposa, o su esposo, perdona sus ojos, Señor, tú sabes lo que han visto, Señor, oro a ti, pidiéndote perdón, Señor, y oro, Señor, porque escrito está, como dice tu escritura, en el Salmo, Señor, dice la palabra del Señor, que la bendición quiere decir, Dios te oiga en el día de conflicto, y que Dios se acuerde, de tus bondades, de tus ofrendas, sé que te vas a acordar, bendito Padre, desde aquello, Señor, que gastaron para un pasaje, Señor, para ir, Señor, a esa admisión, Señor, como cuerpo de Cristo, Señor, yo sé, Señor, que te estás acordando, de aquellos que no tú venían para el pasaje, y llegaron caminando, Señor, yo sé, Señor, que te estás acordando, Señor, aquellos que gastaron 50, 20 pesos, 200 pesos, Señor, en el nombre de Jesús, tomo tu palabra, Señor, gracias, Señor, porque tú no te quedas con nada, Señor, yo confío en ti, Señor, que te estás acordando, Señor, de todo lo que han hecho ellos, Señor, para tu gloria y para tu honra, para ayudar a los otros, en el nombre del Señor Jesucristo, amén, y por siempre, amén. Oramos también, Señor, por la paz mental, Dios, y espiritual, de las personas que están dando positivo, Señor, al COVID, Señor, tú nos recuerdas lo que dice tu palabra, Dios, Padre, tú nos quieres dar, Señor, a entender otra vez, tú nos dices, Señor, no les he dicho que mía es la vida, que yo soy la resurrección y la vida, ¿de qué temeremos, Señor? Pero estas personas, Dios, tienen emociones normales, Señor, te pido perdón por sus pecados, Dios, nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, confiadamente, como dice tu palabra, te pedimos, Dios, una segunda oportunidad, te pedimos, Señor, que, que esta enfermedad, Señor, nos haga reflexionar y ponernos a cuentas, voluntariamente, cada uno, Dios, personalmente, cada uno contigo, te pido, Dios, que pongas, por favor, Señor, en el alma, pensamientos de paz, porque son tus pensamientos, Señor, los que tú tienes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan, porque, Señor, nosotros nos preocupamos a veces, Dios, de los diagnósticos que ha hecho el doctor, Señor, el médico, pero tú tienes el veredicto, Señor, no importa si es COVID, si es cáncer, si es SIDA o todo junto, el diagnóstico no vale nada, Señor, cuando tú hablas, vale lo que tú dices, Señor, no importa, Señor, que hayan estudiado 10 años, importa lo que tú dices, Señor Jesucristo, porque tú eres el dueño de la vida, tú eres el dueño de la vida, y una hoja no cae, si tú no lo permites, por lo tanto, solamente te pedimos paz, y que hagas milagro, Señor, que toquen el borde de tu manto, y que por la llega de Jesús, muchos sean curados, sean sanados, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Amado Padre Celestial, te pedimos por las personas que están en las cárceles, y que tienen COVID, o cualquier otra enfermedad, Padre bendito, porque ahí también hay personas que están abandonadas, porque tienen trastornos mentales, Padre, nosotros lo sabemos, Señor, nosotros que hemos entrado ahí, Señor, tanto, todos los personas que estamos aquí sirviéndote, y seguramente otras personas que nos están mirando, que han entrado, Señor, y que sabemos, Padre, de tanta necesidad que hay ahí adentro, Señor, te suplicamos, mi Dios bendito, que tú proveas de salud, Señor, que tú proveas de arrepentimiento, que tú proveas de visión dentro de ese lugar, Señor, a las personas que están ahí, de que tú les despasen sus mentes, Señor, que tú les despasen su corazón, que se pongan a cuentas contigo, Señor, que su vida sea restaurada en ti, Padre, por favor, que en ti encuentren esa libertad que necesitan, no nada más física, Señor, no nada más mental y emocional, sino también, Señor, espiritual, te lo suplicamos, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Amén. Señor Padre, le pedimos por esas personas que no tienen hogar, protegen cualquier cosa que los pueda afectar, darles salud a esas personas que no tienen familia y que se enferman de COVID, mándales ángeles para ayudarlos en cada momento para sanar, y les tienda la mano a darles un plato de comida, o algún medicamento que ellos necesiten, o el simple hecho de darles aliento para seguir adelante, Señor Padre, darles fuerza para continuar en esta selva de que hay muchos conflictos de muchas familias, de enfermedades, protégelos, Señor, y ayúdalos a que salgan adelante y mándales ayuda, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, Amén. No te oyes, Angie. No me oigo. Padre Celestial, también en esta hora, Señor, ponemos delante de ti a todas esas personas que fueron despedidas a causa del COVID, Señor, porque dieron positivo, Señor. Yo te pido, Señor, primeramente, que trae a ellos, Señor, paz y tranquilidad, Señor, para que ellos puedan sobreponerse, Señor, primeramente de la enfermedad, Señor, y después, Señor, levántalos con fuerza, Señor, darles nuevas fuerzas, Señor, como al búfalo, Señor, para que ellos puedan, Señor, volverse a levantar, Señor, para que ellos puedan salir nuevamente a buscar trabajo, Señor, porque muchos de ellos son el sustento de su casa, Señor, muchos de ellos son cabezas de hogar, Padre Celestial, que a las personas que fueron despedidas injustamente, Señor, yo te pido, haz justicia, Señor, delante de sus empleadores, Señor, que ellos puedan, Señor, poder cobrar el tiempo que estuvieron trabajando, Señor, que ellos puedan tener una remuneración, Señor, por eso, Padre Celestial, tú eres un Dios de justicia, Señor, tú eres un Dios, Señor, que todo lo mira, Padre Celestial, y hoy, Señor, yo te pido que tomes en cuenta todas estas personas, Señor, y suplas cada una de sus necesidades, Señor, o yo creo, Señor, que ciertamente en estos tiempos estamos viviendo cosas terribles, Señor, pero yo creo, Señor, que todo nos ayuda para bien, y el bienestar que tenemos, Señor, es que muchos en estos tiempos de dificultad estamos buscando tu rostro, Padre Celestial, muchos en estos tiempos de angustia, Señor, estamos volviendo nuestros ojos a ti, Padre Celestial, y eso, Señor, es porque a ti te place solamente, Padre, porque tú quisiste ponernos en esta situación, Señor, porque era necesario para ti, Señor, que muchos de nosotros entendiéramos que solamente contigo tendríamos todo aquello, y cubríamos todas aquellas necesidades que tenemos, Padre, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, amén y amén. y en este mismo Espíritu, Señor, oramos por los conflictos familiares, violencia, que Dios ponga paz, respeto y orden, la palabra de Dios dice que la lucha no es carne a carne ni sangre a sangre, la lucha es contra potestades, huestes de maldad, todos esos demonios que están trabajando en estos tiempos, en el 2021, oramos, Señor, por una revelación, Señor, en todas las familias, Señor, oramos, Señor, que cuando hay agresiones verbales, no es el esposo, no es la esposa, no son los hijos, son los demonios que están gobernando, pero hay veces que se llega a la desesperación por la ignorancia, hay veces que quieren llegar al divorcio por la ignorancia, porque escrito está, mi pueblo por su ignorancia, pereció, más escrito está, que lo que Dios unió, no lo separe el hombre, oro, Padre, que se abra el entendimiento, que los oídos, los tímpanos sean abiertos, los tímpanos espirituales, que puedan leer la Biblia, Señor, tú puedes transformar, Señor, matrimonios, tú puedes transformar la relación, hijos, padres, y viceversa, Señor, tú puedes, Señor, transformar, Señor, las relaciones entre vecinos, Señor, oramos a ti, Señor, clamamos a ti, Señor, que no se lleve a cabo el propósito del enemigo, porque la política, el pensamiento del enemigo es, divide y vencerás, oramos, Señor, por fortaleza en las familias, porque usted instituyó, Señor, el matrimonio, Señor, y las familias, Señor, son una fuerza, Señor, cuando están unidas, Señor, cuando las familias están unidas, cuando fluye el respeto, la paz, el enemigo no puede entrar, no puede entrar a las familias a destruir, el COVID no entra, no entra ningún demonio, fluye la paz, la armonía, fluye la economía, en el nombre de Jesús, Señor, oro en esta dirección, y te doy gracias, Señor, gracias, bendito Padre, porque en tu nombre, limpio los aires de esas casas, Señor, en el nombre de Jesús, limpio los aires, limpio los aires, Señor, así como David, cuando, giró la honda, Señor, para derribar a Goliath, se movieron, cosas sobrenaturales, Señor, se limpiaron los aires, y le diste la victoria a David, Señor, fue derribado Goliath, es derribado esta noche, todo pensamiento de Satanás, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, limpio los aires, de cada casa, donde hay conflictos, y en el nombre de Jesús, pido la intervención angelical, para que ángeles vengan a acampar, en esas familias, en cada esquina, en los techos, en los patios, en la cocina, en las recámaras, en el nombre, que es sobre todo, nombre del Señor Jesucristo, amén, y por siempre, amén. Ignoramos, Señor, por César Ruiz, Señor, y su juicio de divorcio, Señor, tú sabes, Señor, acerca, de lo que está pasando, Señor, y el por qué, Señor, aquí dice, Señor, que tú le sigas defendiendo, y protegiendo, a él, y a sus, a sus niños, para que vivan en paz, juntos, sanos, y felices, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, solamente tú sabes, Dios, los detalles, Señor, de acerca de este problema, Señor, lo digo así, Señor, porque tú, tú has visto, Señor, cómo han reaccionado, Señor, los miembros de esta familia, Señor, pero oramos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que tú pongas esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, te pedimos ayuda, Señor, por él, en representación, Dios, de todos, Dios, las personas que se, matrimonios que se quieren divorciar, Señor, te pido ayuda, Señor, Señor, que, que esto, Señor, esta petición de César Ruiz, Señor, se lleve a cabo, Señor, pero que sea, Señor, al final, al final, tú tienes la última palabra, Señor, tú puedes volverlos a unir, Señor, si tú quieres, tú tienes, Señor, todo está dentro de tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios, oramos por cada matrimonio, Dios, de México, Señor, del mundo, Dios, te pedimos ayuda, Dios, también reprendemos, Señor, todo espíritu, Dios, porque, el diablo lo que quiere, Señor, es dividir, Señor, de la madre con el padre, Señor, los quiere dividir, Señor, porque se quiere quedar, Dios, con los más vulnerables, Señor, ábrele los ojos, Señor, ponles evangelistas, Dios, ponles predicadores, Dios, pastores, Dios, que les abran los ojos, que les digan, Señor, que cuando tú, Dios, has puesto, Señor, un matrimonio, no es porque los ha unido carne ni sangre, Señor, es porque eres tú, Dios, tú eres quien, quien dice, Dios, que lo que tú uniste, no lo separa el hombre, es un mandamiento, Señor, es algo espiritual, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, unión, Señor, unión, milagro, Señor, Señor, declaramos milagro, Señor, en los matrimonios que tienen problemas, en el nombre de Jesucristo, declaro, Señor, que ellos te van a conocer, Señor, que tú, Señor, tengas misericordia y los alcances, te lo pedimos, Dios, confiando en tu misericordia, porque tú no quieres que nadie se pierda, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Amén, y Amén. Bendito Padre Celestial, en ese mismo espíritu, te damos gracias, Padre, porque hasta aquí, tú nos has sostenido, y nos has cuidado en medio de tanta situación tan difícil, Señor, que estamos pasando a nivel mundial, Padre, a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, tú nos has sostenido, Padre, nunca ha faltado tu provisión en nuestro hogar, Señor, y tú nos has sostenido de pie, Señor, nos has dado fortaleza, Padre bendito, para que continuemos sirviéndote, Señora, a pesar de todo, a pesar de que a veces nos gana la desesperación, de que nos gana tal vez la desilusión, de que no podemos salir a servir como antes, Padre, pero tú nos has sostenido, mi Dios, y tú nos has dado creatividad, nos has dado las herramientas, los medios, los materiales, para poder seguir adelante, Padre, en todo lo que tú nos pones, porque es tu obra, Señor, es para ti, es para tu gloria, Señor, somos instrumentos tuyos, simplemente, Padre, y tú nos dices en qué te servimos, Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, porque nosotros tenemos un techo, Padre, porque no nos ha faltado comida, porque tú nos has sostenido, mi Dios, hasta este momento, tú nos has acompañado, e vencer, dice tu palabra, gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu hijo Jesús, Amén. Señor, también te pedimos, por esas mujeres solas, madres solteras, viudas, divorciadas, mujeres abandonadas, que pasan en este tiempo de prueba, y que tienen que sostener a sus hijos, darles fuerzas para que sostengan y lleven sustento a sus hijos, protégelas, darles mucha salud, protégelas de cualquier peligro, ya que son sustento de sus hijos, y puedan tener algo para llevar a su hogar, te lo pedimos, en el nombre de tu hijo amado Jesús, Amén. Padre Celestial, y en ese mismo espíritu, Señor, ponemos delante de ti la vida de nuestra compañera Lupita Salinas, Señor, ella cree que posiblemente pueda tener dengue, Padre, pero hoy, Señor, yo te pido por ella, Señor, yo te pido, Señor, que hagas memoria, Señor, de lo que ella te ha servido, Señor, y hoy te pido, Señor, que tú hagas memoria, Señor, de lo que ella ha hecho por las otras personas, Señor. Yo declaro, Señor, que ella es libre de cualquier virus, Señor, yo declaro que ella es libre de cualquier enfermedad, Señor. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas fuimos sanos, Señor, y hoy tomamos esa palabra para la vida de Lupita, Señor, y tomamos esa palabra, Señor, y creemos, Señor, que por tus llagas ella es sana, Señor, creemos, Señor que por tus llagas toda enfermedad, todo virus se va ahora de su cuerpo Padre Celestial creemos que por tus llagas Señor ella es levantada Padre Celestial para tu gloria y tu honra Señor que ella Señor pueda ver tu favor Señor, que ella pueda ver tu gloria Señor, que ella podrá ver un milagro sobre su vida Señor y sabrá que eres tu Señor que la levantó y dará y besa Señor hoy creemos Señor que nosotros podemos ver y podemos saber que ella está recuperada totalmente Señor, que ella está libre de toda enfermedad Señor porque tú hemos puesto su vida en tus manos Señor y tú no te quedas con nada Padre Celestial y tú eres ese doctor de doctores Señor en el que nosotros estamos confiando te lo pido en el nombre de tu hijo amado Señor, amén también oramos Señor por Arnulfo Espinoza y Oyuki Sánchez para que Señor los respaldes en un nuevo proyecto que están iniciando y que les guarde Señor de las acechanzas de sus enemigos si Señor oramos Señor por este proyecto Señor ese proyecto Señor espía sus corazones Señor tanto de Arnulfo como de Oyuki Señor para que puedan dar Señor trabajo a otros Señor para que sean bendición Señor en ese proyecto Señor y que haya Señor bendición para quienes puedan contratar Señor en estos tiempos Señor oramos a ti Señor que los libre Señor de toda acechanza que los guardes Señor que los respaldes Señor oramos a ti Señor para nosotros son tiempos difíciles pero para ti no Señor para ti todo es fácil declaro que hace miles millones de años Señor atrás tú ya sabías Señor que iban a emprender este este proyecto Arnulfo y Oyuki Señor oro a ti Señor porque tú ya tienes la respuesta Señor tú ya tienes la respuesta para ello Señor oramos Señor que los pensamientos de estas personas sean tus pensamientos Señor y que les dé Señor de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús Amén y Amén y oramos Señor también por Josué Caballero Señor por todas sus necesidades Señor tú sabes qué necesidades son Señor si son espirituales Señor si son materiales por economía oramos Dios que tú lo sustentes como hasta ahora tú lo has sostenido te pedimos Señor que seas tu Espíritu Santo fluyendo en él sobre todo por eso Señor que que de todos los que hemos orado Señor sea tu Espíritu Santo con ellos no hay nada más importante Señor nadie tiene una una necesidad más grande que la de tu Espíritu Santo Señor porque si tenemos tu Espíritu Santo Señor lo tenemos todo tú haces milagros tú obras Señor cada persona te damos gracias Dios por porque tú vas a cumplir las necesidades de mi hermano Josué Señor que te sigamos Señor buscando a ti Señor y cada uno de nosotros Señor que te busquemos cada vez más que nos pongamos cada vez más en orden con nuestras familias también te lo pedimos Padre en el nombre poderoso de Jesús Amén bendito Padre Celestial también te pedimos por Chepino porque él hoy en la tarde nos avisó que tenía COVID él y toda su familia Señor tú sabes que Chepino ha estado un poco enfermo Padre y aún ahora se le junta con COVID Padre Santo por favor que tú lo sostengas en todo momento Señor a Chepino y a toda su familia que también está contagiada de este virus Padre pero tú eres más grande que cualquier cosa Señor tú eres más grande y poderoso que cualquier cosa Señor te lo suplicamos mi Dios ponemos su vida y sus finanzas y su salud y su hogar y toda su familia y sus emociones en tus preciosas manos Padre para que tú pongas orden y para que tú proveas Padre en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús Amén pues hemos terminado la lista y empezamos con los que están allí los comentarios creo que después de mí es Luz ¿no? le tocaría orar por Rodrigo que este dice que quiere una oración por los que tenemos salud y por sus compañeros de trabajo también Amadro Padre te pedimos por Rodrigo Morales para que sigan teniendo salud sigan yendo a sus trabajos protegen los señores de todo mal ayúdanos Señor a continuar con esta pandemia que es muy difícil para todos nosotros y que hasta ahorita tenemos salud gracias Señor por eso te pedimos por la salud de cada miembro de su familia y ayúdalos a sanar si tienen algún problema y protégelos y ayúdalos a que continúen con la salud que hasta ahorita han tenido te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Amado Jesús Amén quien sigue después de de Luz Angie ahí está esa petición ahí está esa petición Amén Padre Celestial y en este mismo sentir Señor yo te pido por la petición de María Guada Salinas Campos ella nos pide Señor por por un corazón azul dice Narciso Almanza para que Dios le mande provisión Señor yo te pido Señor por la vida de este hombre Señor tú conoces Señor su situación tú conoces Señor de lo que tiene necesidad Padre pero sobre todo Señor yo sé que él es un hombre que te ha servido Señor yo sé que es un hombre Padre Celestial que ha dispuesto su tiempo Señor para servirte Señor y para servir a otras personas Padre yo te pido Padre haz memoria Señor tú eres un Dios fiel Señor pero tú no te quedas con nada Señor yo te pido Padre Celestial haz memoria de lo que él te ha servido Señor que la provisión llegue a su vida Señor a su casa de una forma milagrosa Señor de una forma sorprendente Padre Celestial que lleguen y toquen a su puerta Señor que llegue dinero Señor de una forma totalmente milagrosa inesperada Señor porque así es como tú actúas Señor y así es como tus hijos Señor muchas veces hemos visto Señor tu mano poderosa bendiciéndonos Padre yo te pido Señor que sobre todo tú le traigas paz Señor para que él sepa Señor que puede esperar confiadamente en ti Padre Celestial para que él sepa Señor que como tu hijo Señor tú jamás lo vas a desamparar vas a desamparar a su familia Señor yo creo Padre Celestial que tú en este momento te estás moviendo Señor y estás moviendo los cielos Señor para que la provisión llegue a la casa de tu hijo Señor para que la provisión llegue a sus hijos Señor y yo sé Padre que él hará testimonio de tu grandeza Señor y él hará testimonio de tu poder Padre Celestial y seré de ellos Señor te doy gracias Señor porque yo sé que tú ya lo hiciste Señor y que lo harás y que lo veremos Señor en el nombre de Jesús Padre Amén y Amén tenemos esta petición hermano Javier de Susi es otra compañera ok Susi Morelos pide oración por todos en especial por su familia que Dios los proteja de todo mal y pronto salgamos de todos nuestros problemas para Susi Morelos dice la palabra del Señor que está hablando el Señor a ti Susi Morelos el Señor es mi pastor y nada me faltará tómate de esta promesa Susi Morelos nada te faltará el Señor es mi pastor y nada me faltará y el versículo 4 del Salmo 23 dice y aunque andes en valle de sombra de muerte Susi no temerás mal alguno porque yo estaré contigo porque yo estaré contigo palabra de Dios yo estaré contigo te lo está diciendo Jesús vivo de Nazaret Padre en el nombre de Jesús ensancha la fe Señor de Susi Morelos y también de pasadita Señor ensancha nos la fe a todos los que estamos orando necesitamos Señor tener más fe para declarar tu palabra Señor para creer Señor que tú nos estás diciendo sigue adelante no te detengas sigue y a los que están orando el Señor les dice sigan adelante lo están haciendo bien reciban una caricia de Dios esta tarde te damos gracias Señor no sabemos cómo van a estar las circunstancias más adelante lo más importante es que tengamos fe y que podamos declarar que el importante es usted Señor que usted tiene que ser glorificado porque usted nos ha dicho Jeremías 29 11 12 y 13 yo sé los pensamientos que tengo de ustedes Susi pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan y el fin que esperamos Susi y todos los que me escuchan es conocer a Jesús vivo de Nazaret algún día ese es el fin más importante para mí conocer a Jesús y Jesús no tarda en venir por nosotros en el arrebatamiento escrito está no importa lo que quiera hacernos el hombre lo que importa es lo que Dios quiere los planes que tiene para con nosotros ensánchanos la fe Señor ayuda Señor a la fe de Susi Señor y también a la de toda su familia en el nombre de Jesús amén y por siempre amén Iván Santa Toscano Santa Toscano dice agradezco por mi salud y la de mi familia y te pido por la salud de Mari y su esposo Padre te damos gracias Señor por su salud por su familia Señor y te pedimos Señor por la salud de Mari y su esposo Señor Padre te pedimos te damos gracias Señor por su familia gracias por todos los bienes que le has dado porque de venercer hasta este momento Dios tú nos has sostenido Padre también te te pedimos Señor por la salud de Mari y su esposo tú los conoces Señor como siempre Señor te pedimos misericordia porque nosotros Señor no podemos hacer milagros Dios pero si conocemos Señor si te conocemos a ti Dios de dioses poderoso poderoso y maravillas que para ti nada es imposible te pedimos Señor salud para Mari y su esposo Señor te pido salud Señor no sé qué tienen Señor no sé qué sospechan Señor pero pero tú tienes el control tú eres el camino la verdad la vida y eres la salud Señor te pedimos por esto Señor en el nombre de tu hijo Jesucristo Amén Amén me toca a mí Susana Duarte es otra compañera que está en Estados Unidos pide porque se recuperen los que están en hospitales y en casa luchando por su vida y los que tuvieron COVID se recuperen pronto todos en oración y no los dejen solos si un familiar tiene el virus ella estuvo muy delicada muy muy delicada y la vez pasada en enero dimos gracias porque ella ya se sanó del COVID-19 Amado Padre Celestial ponemos en tus preciosas manos esta petición de Susana Duarte Señor tú la conoces Padre tú sabes Señor todas las todo lo que ella sufrió con esta enfermedad Señor y todo lo que tú la sostuviste Padre en medio de su dolor y en medio de la soledad que ella sentía Padre y que tú estuviste ahí Señor y que ahí estuvieron sus familiares apoyándola Señor y orando por ella y así mismo Padre te pedimos porque todos los que están en los hospitales Padre también estén acompañados de ti Señor que estén acompañados ahí al lado de su cama Padre que sientan tu presencia que tengan la certeza Señor de que no están solos de que tú los estás ahí acompañando y que tú estás sobrando en su vida Señor te damos muchas gracias Padre y también darles fortaleza a todos los familiares de los que están enfermos Padre porque sabemos mi Dios que se necesita mucha fortaleza para estar de pie sin doblarse para estar atendiendo a su familiar enfermo y te damos gracias Padre porque tú nos has cuidado hasta el día de hoy Señor y porque tú recuperaste la salud de Susana Duarte te damos muchas gracias en el nombre de Jesús Amén tenemos ese comentario de otra compañera bendiciones a EI gracias Dios guarde a cada uno de los corazones azules también a ti Magela y también dice Amén tengamos fe Dios tiene planes de bien para todos nosotros y también este pues ya terminamos ya terminamos tenemos otro comentario de Susana luchas con la muerte cara a cara sientes miedo pero la oración domina el miedo Amén y te sientes protegido no temas Dios está contigo no pierdas tu fe y tu lucha Amén dice dice Susana también este nos manda saludos da este Diana Tapia que nos ha apoyado también con lenguaje de señas desde la ciudad de México gracias Diana también tenemos otro Amén de Olimpia que es otra compañera Corazón Azul así sea de Cristal también otra compañera en oración dice la licenciada Erika que también es amiga de esta misión Rocío que es otra Corazón Azul también nos manda un amén nos saluda a Cristal buenas tardes y también Bere también es otra amiga de Misión A.E.I. que también nos saluda gracias gracias a todos los que se conectaron y pues este hermano si usted gusta poner en manos de Dios ya para finalizar este tiempo ya terminamos hasta aquí todas las peticiones gracias está bien hermana así como el Señor nos dio una cita al comienzo el Señor nos da una cita para todos ustedes que están aquí orando hermanos y también para todos los que están en sus casas estén enfermos o no estén enfermos por favor todos busquen esta cita es el Salmo 119 17 tú que estás orando tienes que tener una Biblia ahí Salmo 119 17 va a ser de bendición si lo buscas porque en la obediencia está la bendición dice la palabra de Dios Romanos 15 4 porque las cosas que se escribieron antes para hoy para el año 2021 se escribieron palabra de Dios y dice la palabra de Dios en el proverbio 18 21 que la muerte y la vida están en el poder de la lengua en el poder de la lengua si tú declaras que estás enfermo te vas a enfermar si tú declaras varias veces con tu lengua que te duele la cabeza te va a doler la cabeza lo que tú declares si tú declaras que estás pobre 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 pues vas a estar pobre más la palabra del Señor dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece palabra de Dios voy a hacer una oración para todos los que están enfermos y para los que no están enfermos es recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida qué importa el COVID qué importa el cáncer qué importa si me voy a morir qué importa eso lo que importa es que sepa dónde me voy a ir y que nos vamos a ir a la presencia de Dios todo aquel que declara que Jesucristo es el Hijo de Dios y esta tarde a los que están escuchando a los que están poniendo atención a quién a mí no a Dios a Jesús vivo de Nazaret te dice que nos da potestad hoy a las 7 con 20 minutos para ser sus hijos porque no todos somos hijos de Dios la palabra de Dios dice el Evangelio de Juan yo les doy potestad para que se vuelvan mis hijos cierra tus ojos hermano hermana no porque lo diga yo lo dice la palabra de Dios porque escrito está cuando hablen conmigo cierren sus ventanas y los ojos son las ventanas del alma repitan todos esta oración en tiempos de pandemia Padre Celestial gracias porque tú me amas por morir en la cruz en mi lugar para perdonar mis pecados soy un pecador me arrepiento con mi corazón entra en mi corazón yo te necesito escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida yo quiero conocerte yo te recibo yo te recibo como mi padre como mi padre como mi señor como mi salvador como mi salvador como mi sanador como mi sanador y como mi único Dios como mi único Dios en el nombre del señor Jesucristo en el nombre del señor Jesucristo tres veces amén amén y por siempre amén si tú hiciste esta oración los demonios están temblando y tú que hiciste esta oración y si tú me deciste y buscaste el salmo 119 17 salmo 119 17 dice la palabra de Dios a los que tengan fe a los que crean lo que dice la palabra de Dios que hay poder en la lengua dice la palabra de Dios no moriré sino que viviré y contaré las obras del señor no moriré sino que viviré y contaré las obras de mi señor tres veces porque mi Dios es trino no moriré sino que viviré y contaré las obras de mi señor yo lo creo yo lo creo espero que tú también lo creas para agradar al señor porque sin fe es imposible agradar a Dios amén hermanos y en la autoridad que me da el señor a los que están viendo este video a los que están orando los bendigo en el nombre de Dios padre del hijo y del espíritu santo y que esta bendición llegue a tu familia y que esta bendición llegue a tu monedero a tu cartera a tu trabajo y que esta bendición llegue a tu matrimonio a tu familia porque si el señor es conmigo quien contra mí en el nombre de Jesucristo amén y por siempre amén bendiciones hermanos buenas noches gracias gracias pues este es el tiempo de oración de misión A.E.I. gracias gracias a Javier a Iván a Luz y a Angie que se conectaron gracias a todos los que nos mandaron sus peticiones gracias pues no me queda más que agradecer y despedirnos y los compañeros que estamos aquí en la transmisión no se desconectan nada más yo desconecto del en vivo de Facebook muchas gracias yo soy Ana Salinas Ana por bendición y Salinas por decisión nos vemos para la próxima si Dios quiere que haya otra próxima muchas gracias sí sí amén adiós adiós